hola mis amigos muy buenas noches hoy vamos a subir el primer vídeo ya después de mucho tiempo sin subir esperemos que les guste no sé por aquí me están pidiendo mucho la de deja que salga la luna con José Alfredo Jiménez así que esperamos que les guste tanto en realidad de la menor no se ha rotido ninguna alteración como estaremos tocando en do mayor vamos a empezar de es la, do, si, sol sostenido, la, do, si, sol sostenido dos veces, do, 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 si, do, si, la, sol, mi o, do, do, si, do, si, la, sol, mi aquí con el segundo dedo el sol en mi y el sol con el tercero o, sol, mi, como se dice que van a dar la entonces, la, do, si, sol, la, do, si, sol yo bajo en primera posición pero pueden quedarse en tercera hacer do sostenido do, 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 si, do, si, la, sol, natural, mi eso sería lo que sigue, eso es junto con la trompeta, así ya entonces sol, la, si,do, re, si, fa, re, si sol, la, si, do, re, si fa, re, si sol, la, si, do, re, si fa, re, si Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi Re, Si, La, Si Do, La, Su, Sostenido La, Sol, La, Si, Sol, Fa, Sol Ok, entonces con José Fabio está Hacen después de ahí las trompetas Hacen los líneas Ahí las hacen Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol Así la hacen con trompeta y le contestan los violines Pero pueden hacerlo igual Es Re Do, La, Sol, Sostenido, La, Si, Sol Sostenido, Fa, Sostenido, Sol La, Do, Si, Sol, La La, Do La, Do, Si, Sol, La Esa es la entrada La, Do, La, Do, Si, Sol, La, Sol, Mi Y otra vez Es doble Igual La, Do, Si, Sol, Sostenido, La Esa es la introducción Entonces Aquí donde yo trabajo No tocamos esta parte Sino aquí hacemos diferente Por ejemplo, aquí hacemos Luego Lo que hace Lo más cambia Lo más cambia En el guardia de hacer Como no tengo José Julio y Jiménez La larga es así Re, si, dos para arriba Re, si Re, mi, fa, sol Entonces, re y si para arriba Pero le decía, de la otra parte Hacemos aquí Sol, la, sol, fa, sol, re, si Sol, la, sol, fa, sol, re, si Y hacemos lo más de eso Y lo voy a hacer Hacemos Y lo demás es igual O sea, en lo voy a hacer Hacemos Y lo demás es igual Entonces, eh Pero si quieren tocarla como José Pedro Jiménez Es así Como les dije ahorita Y si la tocan como la parte que es de cajón Es así Sol, la, sol, fa, sol Sol, la, sol, fa, sol, re, si Re, mi, fa, sol Mi, do, dis Mi, do, re, si, le, si, sol Y lo demás es igual Entonces, esa es la entrada Y si deja que salga la luna Trémolo de mi Deja que se meta el sol Acuérdense Acuérdense, el trémolo es muy importante que no lo hagan aquí Aquí sería otra arcada El trémolo siempre tiene que ser en la punta del mariachi Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Y ahí se cae de mi Esta parte es Mi, re, do Es mi, re, mi, mi, re, mi, re, mi, re, do, mi, re, si, re, do, la, do, si Entonces, mi, mi, do, mi, re, mi, re, mi, re, si, re, do, llegada por dos La, do, si Entonces, llegada por dos Para abajo Mi, do, mi, re, si, re, si, re, do, la, do, si Entonces es Mi, do, mi, re, si, re, do, la, do, si O puede ser la bajo Y otra lo mismo Deja que las estrellitas Me llenen mi nación Para decirte cositas Y ahí sigue el otro Y ahí sigue el otro Y es este Es así Fa Fa Re, mi, re, mi, fa Son seis veces Y a la siete va a cambiar Fa, re, mi, ese Yo sé que no Entonces dice Yo sé que no hay en el mundo Ahí Fa, re, mi, re, mi, fa Natural, mi, natural y re Fa, re, mi, re, mi, fa Re, mi, re, mi, fa Re, mi, re, mi, fa Cuatro, re, mi, fa Cinco Y a la siete y seis Re, fa, re, fa, mi Es como la preparación Para entrar a la otra parte Que es Do, re, do, re, mi Do, re, do, re, mi Dos veces Aquí nada más son dos Do, re, do, re, mi Do, re, do, re, mi La Lejera la cuerda La, si, do Re, do, si, la, sol Si, re, sol A pecho de sol Mi, sol, mi, sol, fa, do, la Mi, sol, mi, sol, fa Do, la, si, la, sol Igual yo lo digo así A lo mejor no está así Igual pueden corregirla ahí Porque nosotros normalmente Ahí en esa parte Echamos así Aquí el niño vivo Arpegio de sol De fa Y de mi Con sol sostenido Sol, si, re, sol Fa, la, do, fa Mi, sol, sostenido Si, mi En esa parte Entonces es Fa Fa Mi, fa Mi, fa Re Mi, fa Mi, fa Lo, fa Re, mi, re Mi, fa Re, mi, re Mi, fa Re, mi, re Mi, fa Seis veces La, si, do Re, do Si, la, sol La, si, do Re, do Si, la, sol Si, re, sol Si, la, sol sostenido, hay en ello que en el lugar de ser nosotros echamos sol si re sol, fa la do fa, mi sol si mi, los puestos arpegios, del lado ya, de ahí sigue, yo sé que no, legado así, por dos, dos, tres, cuatro, cinco, tres, y de la otra parte es, dos, tres, cuatro, cinco, ahí nomás, ya como ustedes quieran tocarla va, y pues ahí seguiría, yo sé que no hay ningún amor que me das, ah, y después de que hacen red, 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 re, si, sol, la, si, do, con do sostenido, red, 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 re, si, sol, y va en su sostenido, también, so sostenido, red, 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 re, si, sol, la, si, do, entonces después de retoman el arco y ya luego si, re, si, re, la, do y ya te ve la música ya ahí nomás es una vuelta por si una vez nomás es una vuelta, no es doble y ya repito otra vez lo mismo, mismo son, mismo todo y ya al final es deja que salga la luna que va la música la, do, si, sol, la, mi, la la, do, si, sol, la, mi, la la, do, si, sol, la, mi, la y es todo amigos espero que me hayan entendido para que no se haga tan largo el video bueno, basta por a todos y esperen las nuevas veces que voy a subir